La Tarde La Tarde La Aurora que siempre brilla en mi soledad Espero que me devuelva mi corazón Las horas se me hacen años en tu esperar No importa que el tiempo pase, te esperaré Cuando vuelvas a mí volveré a ser feliz De nuevo es que habrá alegría ese hermoso día en mi corazón Música En mi corazón Música Música